Calanda última a la llegada de una nueva empresa al polígono la fue ensalada. En el último pleno ordinario municipal, el equipo de gobierno dio luz verde a la adjudicación del contrato para la venta de la parcela, en la que se instalará próximamente el grupo Sebasa con sede en Cataluña, pero con capital italiano y dedicado a fabricar vidrio de alta definición. Es una compañía sólida que se creó en el año 83, lo que parece que da garantías de que llega a la Villa Calandina para trabajar. Los grupos se mostraron satisfechos, aunque dijeron hasta que no lleguen no se pueden lanzar campanas al vuelo, tras el fiasco del proyecto Puerto Calanda. Lo que pasó hace un par de años no es agradable para nada y al final parece que colete un poco eso por el ayuntamiento. No puede ser, no podemos permitir que eso nos vuelva a pasar. Entonces estamos cogiendo todo un poco con pinzas, pero vamos que sí, que los informes que tenemos de la empresa, como han dicho antes mi compañero Alberto, son todos muy favorables. Es una empresa multinacional, llevan más de 30 años trabajando en el sector y no vemos por qué no. No es humo, es que es una empresa de verdad que puedes ir allí y la puedes tocar. Entonces van a hacer una ampliación muy importante, una diversificación del sector sería importante y creemos que sí que saldrá adelante muy pronto además. Los grupos de la oposición aseguraron que este es el primer paso del futuro del polígono en la Fuenzalada, aunque también se mostraron prudentes. Reclamaron además que se agilicen los plazos. Bueno, sí, la verdad es que siempre es una buena noticia que venga a Calanda una nueva empresa, una nueva empresa que en principio parece que va a generar unos 15 puestos de trabajo. Como bien se ha dicho en el Pleno, la verdad es que la experiencia que tenemos no es muy buena en otro tipo de empresas que finalmente nos han llegado a instalar. Pero bueno, ahora entendemos que por lo que conozco, por lo que he podido divagar e indagar en el Ministerio de Industria, sí que es una empresa seria, es una empresa que reúne los condicionantes, una empresa que ya ha aportado parte de su capital y por lo tanto es una empresa que al final va a invertir en sus propios fondos. Y nosotros es un principio que tuvimos noticias de que esta empresa se quería instalar. Lógicamente, todo nuestro apoyo a ese proyecto, nuestra colaboración en lo que a la empresa necesitara por parte del Ayuntamiento. Y si bien es verdad también que ya nuestra campaña electoral ya anunciamos que había una empresa interesada en el Ministerio de Calanda, pero lógicamente después de la experiencia que hemos tenido últimamente con Puerto Calanda, pues bueno, había que tomarlo con cautela, con precaución y seguimos en esa postura, en esa postura de tener ilusión en que ese proyecto al final sea una realidad. El grupo popular fue el más crítico con el equipo de gobierno, ambos se recriminaron lo que pasó en su momento con Puerto Calanda y se exigieron responsabilidades mutuamente.